¡Suscríbete! 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 Tan pronto tocamos el suelo Ya no se puede hacer de tercera persona Y lo bueno de este modo O lo que a mí me gusta de este modo Es que simplemente es mucho más sencillo No tienes que estar tan preocupado por los camperos que vienen por el lado Y te han escondido detrás de una roca para que no los veas y cosas así Pues bueno, esto es algo parecido, ¿no? No veo a nadie cayendo cerca de aquí Así que en la parte de atrás cayeron gente Este es el modo de primera persona No se puede poner cámara en tercera persona Tenemos enemigos cerca Así que vamos a entrar a estas casas rapidito Rapidito, rapidito Vamos a coger todo el loot que podamos Y nos vamos a ir a dar una vueltecilla por ahí No sé si puedo matar a nadie Definitivamente da mucha más tensión en modo primera persona Porque te estás arriesgando, ¿no? Ya no va a ser las cosas escondido, ¿no? Que antes de las cosas había que hacerlo, pues... Juraría de haber escuchado una puerta abrirse Pero bueno No tengo arma, lo cual nunca es bueno A ver si consigo... Hombre, por lo menos una pistola Por lo menos una pistola Ya con esto me puedo defender un poquitito No mucho, pero oye Si viene Nos podemos entrar a tiros con la persona Ya eso es algo más de lo que tengo Gente matándose con machete Y cosas así A ver si tenemos un poquito de suerte Porque ya me han matado un par de veces Pues la actualización tuvo un par de problemas Lamentablemente Un par de problemas con... Cuando salió ayer Por eso no había podido traerla Y decidí traer otro juego Porque la actualización estaba con unos problemas Debido a... A un lag que estaba dando Pero al parecer ya... Ya trabajaron con ello Y ya lo arreglaron Lo cual me alegra un montón Porque era un... Era algo bastante estúpido Lo que estaba pasando Pero bueno Vamos a venir aquí Vamos a recargar Tenemos un arma ya para defendernos bastante bien Vamos a venir aquí Hombre No nos sirve para mucho Pero bueno Vamos a ir a buscar... ¿Dónde está la zona primero? Bien Quiero ver la zona donde está Ok La zona parece que va a cerrar para acá Así que vamos a ir Vamos a ir por aquí Y nos vamos a ir a la isla Yo creo Así que vamos a lootear Lo menos posible Vamos a ir para allá directamente Vamos a intentar Coger una buena posición Pasando el puente Pero bueno Como ya les digo No va a ser fácil Para nada Pero luego vamos a intentar La verdad es que el modo de juego Me gusta muchísimo más que en tercera Porque Como le estaba diciendo La gente no puede cambiarte tanto O sea Si pueden cambiar Y la gente sigue cambiando Eso Eso no va a cambiar Eso es parte de como le gusta a la gente jugar Pero lo que sí cambia Es La injusticia ¿No? Por ejemplo Cuando estás jugando en tercera persona Tú puedes esconder tu cuerpo Detrás de una pared Pero puedes mirar por encima de la pared Así que la persona Que está al otro lado No te puede ver Pero tú sí lo ves Y solamente tienes que levantarte de la pared Pup, pup Dos tiros Y ya está muerto Y tan siquiera se enteró Que estabas ahí Es el problema que tengo yo Con la tercera persona Que la gente campea O dentro de los edificios Te puedes parar Y darte una puerta Mirando así Mirando la escalera Fuera Y ya está Aquí no Aquí es un combate más Legal Por decirlo de alguna manera En la tercera persona Parece que tienes un Un silenciador de pistola Eso siempre viene bien Uno nunca sabe cuándo Vamos a necesitar un silenciador de pistola Nos vendría bien una mochila Pero parece que No estamos de suerte hoy Así que Ya sé lo que se puede El juego va más rápido Por lo que yo pienso Porque las personas Ya no pueden cambiar tanto Hay que jugar un poquito más A conseguir un buen spot Para poder apuntar mejor Así que Pues las personas Ya no pueden cambiar tanto Siempre está el que se zafa De campero Y está metido en un arbusto Pero bueno Eso es parte de Eso es parte de ¿No? Alguien cogió ahí algo Una pistola probablemente Y si tengo que arriesgar Me diría que está Por esta zona acá Así que vamos para allá Vamos a poner esto En un modo De una bala Mi perro quiere ladrar Lo siento chicos Parece que se encontró A alguien Ok Tenemos disparos En esa zona de las casas Con acá No me interesa por el momento Pelearme con nadie De eso Así que Hay que continuar Porque la gente se esconde Como quiera en las piedras Hay que tener un ojito Hay que estar pendiente Vamos a ir rápidamente A cruzar a la isla Si consigo un vehículo Que sería mucho más fácil Pero bueno Eso no lo determino Yo Ok Tenemos una escopeta Y aunque parezca algo estúpido Voy a cambiar mi escopeta Por esta Por la sencilla razón De que esta escopeta Tiene más munición Vamos a venir aquí Y recargarla Para tenerla Bien cargadita En caso de que Las cosas se pongan feas Y vamos a irnos de aquí Probablemente aquí Ya no haya nada Pero bueno Tenemos un obstulador Que es lo que hace Que la chocón dispare más lejos Tenemos por aquí Un sartén Y tenemos un casco Oye Quizás no tenga todo Pero oye Vamos a continuar por ahí Mi preocupación más grande Sería La gente que venga en carro Aquí tenemos uno Perfecto Nos vamos a ir de aquí Conduciendo el buggy De la muerte Vamos a meterle el turbo De seguro Ya tiene que haber gente En el puente Campeando Así que A ver si tenemos Un poquito de suerte Y podremos esquivar A cualquier persona Que esté Me acaban de ver Alguien Pero bueno No pasa nada Ese vehículo en fuego Al parecer Estamos en buena zona Así que vamos a continuar Por aquí Y vamos a lutear Estas casitas de aquí Vamos a ir a por este Lo siguió Si lo siguió Pero bueno Ya estamos en la zona Esta grande Es que es donde yo pienso Que va a cerrar Así que vamos a ir El carro siguió para allá Yo no me gusta Seguir en carro Siento que es una manera De como que regalarle Los kills a la gente Prácticamente Pero bueno El tipo de El tipo de la jeep Sigue por ahí Así que hay que tener Más cuidado Y todavía quedamos 50 y pico vivos Así que Todo puede pasar Esas casas Tienen que estar luteadas El tipo venía de allá Así que Y nos vamos a preocupar En ir hacia allá Vamos a buscar Una montaña Algún sitio alto A echar un vistazo A ver si podemos Encontrar a alguien Que ya esté aquí Campeando O algo por el estilo No me voy a quedar Campeando el puente Ven lo que les digo Sabía que lo íbamos A encontrar Ahora Ahora bien Podemos hacer dos cosas Podemos Uno Ir a matarlo Ir a robarle el vehículo Pasar de él O lo que ustedes quieran Yo voy a ir a matarlo O a morir Si morimos Pues lo intentamos Por lo menos Ah mira Esas eran las casas Que tenía marcadas No me quejo entonces Vamos a meterme Un poquito Vamos a poner esto En automático El vehículo sigue ahí Asumo que estará Dentro de la casa Vamos a bajarnos Un poquito ¿Estará ahí todavía? Asumo que sí La cosa es ¿En cuál casa? Esa puerta abierta Muerto Bueno Que tengo por aquí Casco nivel 2 Uff No tenías nada Loco ¿En serio? Bueno Tenía por lo menos Un vehículo No había nada En estas casas Parece No Bueno Me hizo un poquito De daño Pero nada que Nada que me preocupara Demasiado Así que Vamos a coger este vehículo Y vamos a conducir A Aquí al frente Vamos a bajar Por aquí Y vamos a echar Un vistacito A esta zona A esta casita De aquí A ver Qué tal se nos está ¿No? 50 personas vivas Estamos en la primera zona Así que Vamos a echar un vistazo A esta casa Primero ¿No? Me gustaría Más munición De todas maneras Tengo que meterme aquí Para esconderme De De las explosiones Por favor No me vaya a matar Por cierto Ayer me mató La explosión Por primera vez Yo juraba Que nunca me iba a pasar Pues me pasó Me mató Una explosión No hay nadie Por aquí ¿Qué tenemos Por acá? Hombre Tenemos Un chaleco Nivel 1 Completo Tenemos esto Vamos a dejar Que pasen las explosiones Y luego nos vamos A la próxima casa No tenemos Casi munición De ninguna arma Estamos en la B Debía haber cogido La otra Pero bueno Ya me quedé Con la Chocon Así que vamos a tener Que hacer Retripas corazones Con lo que tenemos Ya tenemos un tipo Con la Car 48 Así que Uh Está loco Ya Ya pasó La zona de peligro Espero Ahora me cae Una en la cabeza Y me mata Pues la verdad Yo dije Nah No me va a caer encima Me quedé quieto A contestar un mensaje Un momento Y cuando miro la pantalla Pum Ya estaba En el otro mundo Cosas que pasan ¿No? Si encuentro otra arma Tengo que cambiármela Ya Debí haber cogido La M La más que tenía El tipo S Pero bueno Fui tonto Y no la cogí Ya Ahora sí que ya Valí Así que A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh Sí señor Más munición Eso siempre está bien Una AK Más Una escopeta Diferente Esta vez está cerrado Este es un sitio que Usan mucho para cambiar La gente que usa sniper Porque tienen una vista Y la venta De afuera No se ve prácticamente Para adentro A menos de que dispare Y la gente se para aquí Con un sniper O con un arma Y aquí Y va matando gente No me gusta Tener tan poca munición De esta arma Así que lo que voy a hacer Ahora mismo va a ser Vamos a buscar otra casa Que no haya visto Por ejemplo Este complejito de allá Y vamos a ir para allá Vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte Quedamos Quedamos 40 La zona cerró Para donde estoy Así que Allí nos vamos a quedar Hasta que cierre La próxima zona Y ya Ya con eso Será Lo que nos toca ¿No? Yo creo que eso Ya será Lo importante Hay que echar un pisecito No quiero a nadie Campeándome Por eso la tengo en automático Por si acaso Me encuentro con alguien Que siempre puede ser Pero bueno Si tengo suerte No habrá nadie Habrá un montón de loot Habrá una M4 Y una Miraport 4 Y estaremos Hechecitos Echar un pisecito Para la ventana Primero Por lo menos A la zona grande Esta Cargador ampliado Esto hace las cosas Un poquito mejor Aquí que tenemos Mira Que les dije Chicos Vamos a dejar Esto para acá Junto con las 40 y pico Balas de esto Vamos a coger esto Y esto Y debí haber cogido La otra mira Y no la cogí ¿Verdad? Soy imbécil Soy imbécil Es la misma ¿No? Si Debí haber cogido La otra El otro punto rojo Que había allí En la otra casa Esperemos que aquí haya uno Esperemos que encuentre Un punto rojo aquí Si no Yo mismo me corté las patas En esta partida Como no encuentro Un hombre Este es del sniper ¿No? El abrigo es rojo Que no es que me ayude A esconderme Pero bueno Por favor Necesito Necesito una mira Solamente El cielo Está de mi lado Esta vez Perfecto No me voy a tomar El anestésico todavía A menos que encuentre otro ¿Esto qué es? La empuñadora No me sirve Sal por aquí Bueno Me voy a ir Con esta arma En la puerta Loco ¿Dónde estaba mirando? ¿Por qué no me salía? Loco No pasa nada Hombre Buen intento Juré que había escuchado algo Pero no me imaginaba Que estaba en la puerta Ahí Y cuando disparé No sé para dónde estaba mirando Parece que estaba agachado Y miré por encima de él Y no le disparé Ah Qué mala suerte Loco Pero bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Depender Like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós